Seguimos repasando lo mejor del fútbol de Colombia. Estamos ahora en la capital de la República para revisar el partido entre Equidad y el conjunto de Alianza Petrolera. En el Estadio Metropolitano de Techo, la imagen de Alexi García, profesor Uwe Boder. El grande, el profe Uwe Boder, en la capital de la República. E hizo un partido realmente interesante, el conjunto de Barranca Bermeja. Esta posibilidad para Francisco Chaverra, el cambio de orientación. Aparece bien, el control es estupendo, pero muy bien el arquero José Luis Chung. Muy bien, allí de nuevo el equipo asegurador que quería en casa llevarse los tres puntos. De hecho, iba a abrir el marcador, pero no sería en esta aproximación. Sería este remate ahí sobre el borde de los 16.50 que controlaría muy bien José Luis Chung. Otra para Equidad desde el sector derecho y de cabeza. El jugador Londoño tenía la posibilidad, pero Chunga con esos reflejos y además con toda la seguridad, abrazaba el balón para despejar el peligro. Chaverra, Joan Castro y esa de Londoño. Después el conjunto de Equidad siguió marcando diferencia con los remates a puerta. Otra vez Kevin Londoño en el amanecer de la etapa complementaria. Muy bien Chunga, ¿no? Respondiendo a retos a media altura, arriba, para el arquero que en varias ocasiones ha sido convocado a selección colombiana. Veamos allí a Steven Rodríguez que había ingresado por Ferlis García. Esto en Alianza Petrolera tenía posibilidades justamente desde el remate allí en la derecha, pero el balón impactaba por fuera del arco. Estas imágenes no son gratuitas porque justamente en el caso del Pity Rodríguez y de Jorge Ramos serían protagonistas en el partido después de sus ingresos. Y los goles llegaron de jugadores que vinieron desde el banco de suplentes, ¿no? Esta anotación de Jorge Ramos es jugador del conjunto Independiente Santa Fe, entre otros. Minuto 75, Lloreda Kevin Salazar en la jugada previa y el 1 por 0 del conjunto de Equidad. Primera anotación de Jorge Ramos con la camiseta del conjunto Bogotá. Jorge Ramos que había ingresado al minuto 71 por Kevin Londoño, convertida entonces para Equidad unos minutos, tan solo después de haber pisado la cancha, cuatro exactamente, para vulnerar el arco de Alianza Petrolera del equipo de Uber. Revisamos la tecnología para certificar que el gol haya sido válido. La verdad es que no falla la tecnología en cuanto a el VAR. Y ahora la posibilidad del conjunto petrolero, el conjunto de Barranca Bermeja, se decretaba entonces el cobro desde los 12 pasos para que Alianza Petrolera tuviera la posibilidad de igualar las cargas. Quien se veía allí involucrado en esa falta iba a ser el jugador número 9, Steven Rodríguez. Y luego el cobro desde los 12 pasos por el mismo afectado al minuto 88, se ponían las cosas uno por uno. La falta había sido Alejandro Prieto sobre el jugador Steven Rodríguez, el mismo damnificado por la falta, el Pity Rodríguez, un jugador muy conocido en Antioquia, selecciones departamentales de Antioquia, el equipo Rionegro también y ahora con esta posibilidad. Y mire por qué Washington Ortega estuvo cerca de podernos resolver, pero el uruguayo allí contra el césped del Estadio Metropolitano lamentaba esa posibilidad. Uno por uno entonces entre equidad y Alianza Petrolera. Y los protagonistas después del concurso.